hola buen día bienvenidas a mi canal yo soy maite y en esta ocasión quiero mostrarles miren cómo hice este ponchito que es un pochito para niña de 2 a 3 años vamos a necesitar este pues menos de 100 gramos de la del hilo de cada color que ustedes gusten yo aquí le puse yo aquí le puse estos colores que fui ahí combinando entonces este con los colores que ustedes tengan el y el estambre es un estambre como número 3 no es muy grueso ok es un estambre como número 3 y lo tejí con gancho 4.25 bueno para empezar vamos a hacer una base con 80 puntos entonces tengo 1 2 3 4 y ya tengo la base de 80 puntos entonces voy a subir con 3 cadenas ya tengo el primer punto alto y voy a hacer tengo el primero entonces voy a hacer 18 más para que sean 19 entonces tengo 2 1 2 3 4 19 puntos altos y en el 20 número 20 voy a hacer un punto alto 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar ahora voy a tejer de esta parte 39 puntos altos y en el 40 voy a hacer nuevamente y en el 40 voy a hacer nuevamente entonces voy a hacerlo regreso bueno ya tengo aquí los 39 puntos altos entonces en el 40 voy a hacer nuevamente un punto alto dos cadenas y un punto alto en el mismo lugar entonces ya que hacemos este aumento vamos a tener vamos a hacer nuevamente 20 puntos altos aquí tengo yo 19 puntos altos entonces me queda uno hago el último y voy a unir aquí en la tercera cadena con un punto deslizado ya tengo ya la cantidad de puntos que necesito lo hice de esta manera para que el empiezo me quedara de lado porque aquí lo hice en los aumentos y no me gustó mucho como se veía este los inicios pero si ustedes lo quieren hacer aquí pues no hay problema yo quiero que quede del lado que no se note tanto entonces por eso lo hice se los muestro así en esta en esta muestra entonces vamos a subir con tres cadenas para empezar a hacer el punto para hacer el punto este que le hice al oeste de niña voy a subir con dos cadenas lazo voy a dejar un punto libre y en el siguiente voy a sacar dos hebras y ahora las terminó juntas y hago una cadena entonces lazo aquí me enganchó saco dos hebras lazo dejo uno libre y me paso al siguiente saco dos hebras ya que tengo las tres las terminó juntas y hago una cadena de separación lazo nuevamente lazo nuevamente mi primer punto lo voy a sacar del último punto me regreso aquí entonces saco dos hebras lazo dejo uno libre tomo el siguiente saco dos hebras ya que las tengo las tres juntas las saco y hago una cadena de separación nuevamente lazo nuevamente lazo entro en el último punto saco dos hebras las dejo sin terminar lazo dejo un punto libre y en el siguiente saco dos hebras ya que tengo las tres las saco juntas y hago una cadena de separación una cadena de separación nuevamente entro en el último punto suelto dos hebras lazo nuevamente dejo uno libre entro en el siguiente suelto dos hebras ya que tengo las tres las terminó juntas y hago una cadena de separación bueno yo ya yo ya terminé esta parte entonces aquí tengo ya llegué a los aumentos entonces aquí tengo la cadena de separación voy a lanzar me regreso al punto anterior suelto dos hebras lazo nuevamente voy a entrar en las cadenas de separación suelto dos hebras ya que tengo las tres las terminó juntas y hago una cadena de separación lazo y aquí mismo voy a hacer otro punto alto el del aumento dos cadenas y un punto alto este es el que va en el aumento y aquí vamos a seguir con el punto entonces hago una cadena de separación lazo entro en las mismas cadenas de separación saco dos hebras dejo uno que es este dejó uno libre y tomo el siguiente suelto dos hebras ya que tengo las tres las terminó juntas ok y voy a seguir con el punto hago una cadena de separación lazo entro en el punto anterior suelto dos hebras dejó uno libre entro en el siguiente suelto dos hebras ya que tengo las tres las terminó juntas y hago una cadena de separación entro en el punto anterior suelto dos hebras dejó uno libre entro en el siguiente suelto dos hebras ahora suelto las tres juntas y así me voy a ir hasta llegar al aumento de esta parte nuevamente a la parte de los aumentos entonces tengo mi cadena de separación lazo entro en el punto anterior saco dos hebras voy a entrar en el lugar de los aumentos saco dos hebras ahora las terminó juntas hago una cadena lazo y en el mismo lugar hago un punto alto dos cadenas y un punto alto una cadena de separación y empiezo con el punto lazo entro en el mismo lugar en el mismo espacio suelto dos hebras dejó uno libre que es este primero y en el siguiente entro suelto dos hebras ahora las terminó juntas y por terminar la vuelta tengo la cadena de separación aquí empecé con dos cadenas entonces lazo voy a entrar en el punto anterior suelto dos hebras lazo nuevamente dejó uno libre entro en donde inicie suelto dos hebras suelto las tres las tres hebras juntas hago una cadena de separación y en la unión de los dos puntos con los que inicie aquí voy a hacer un punto deslizado ok entonces yo lo que hice aquí fue que hice después del inicio hice dos vueltas morado y luego hice dos vueltas con verde ya después hice cuatro vueltas de cada color de estos y termine con esta está a este poncho le hice 18 vueltas de largo punto es múltiplo de dos si lo van a hacer para más grande pues le tienen que aumentar si yo le puse 80 pues a 90 puntos por ejemplo para que empiezan a hacerlo con la secuencia del punto que les muestro ok una muestra pequeña aquí yo ya voy a voy a mostrarles para cómo metí el segundo color entonces entró en donde inicie aquí está donde yo inicie aquí están las cadenas pero voy a entrar en el espacio este ok en el espacio enseguida hago dos cadenas me paso al siguiente espacio suelto dos hebras ahora ya las terminó con una cadena lazo entro de nuevo en el mismo espacio suelto dos hebras entro en el siguiente suelto dos hebras ahora ya las tres una cadena de separación entonces así vamos una cadena entro en el espacio anterior suelto dos hebras en el siguiente suelto dos hebras ahora las tres juntas y una cadena suelto dos hebras entro en el siguiente espacio suelto dos hebras ahora las tres juntas y una cadena de separación así es como hice el cambio de color aquí ya llegué a la parte de los aumentos tengo la cadena de separación entonces en esta en esta vuelta cuando no completamos el motivo tenemos un punto nada más vamos a tejer lo normal y vamos a hacer el aumento un punto alto dos cadenas un punto alto lanzamos las amos y el siguiente punto lo tejemos normal va a ser esto mismo aquí teníamos dos puntos entonces aquí termina el motivo aquí empieza el motivo y termina adentro y aquí nos va a pasar lo mismo aquí tenemos dos puntos las dos cadenas de separación dos puntos ahora aquí ya hacemos una cadena de separación y vamos a seguir con la secuencia del punto entro en el espacio siguiente aquí ya lo tengo este tejido entro en el espacio siguiente suelto dos hebras y sigo una vuelta va a ser una vuelta nos va a tocar con el motivo ya completo y otra y otra vuelta con dos puntos altos y él y las cadenas de separación o sea vamos a repetir estas dos vueltas por todo lo largo del tejido llegó a la siguiente este parte de aumentos ya hago lo mismo tengo la cadena de separación voy a hacer el punto alto que me queda libre voy a hacer el punto alto que me queda libre voy a hacer el punto alto que me queda libre voy a hacer el punto alto que me queda libre nuevamente hago el punto dentro y voy a tejer el que tengo libre hago una cadena lazo y voy a entrar en el primer espacio que tengo ya del del motivo de la secuencia entro en el segundo espacio suelto las tres hebras ya una cadena de separación y así terminó esta parte llegué yo al último motivo tengo la cadena de separación entonces centro en el espacio que ya anterior suelto dos hebras las entre los tres a una cadena y me voy a enganchar arriba de las dos cadenas con las que inicié en donde se unen los puntos aquí me voy a enganchar con un punto deslizado voy a usar yo voy a cortar la hebra ustedes van a tejer las vueltas que ustedes gusten con el color que hayan elegido yo voy a cortar aquí y voy a meter otro color aquí tengo las dos cadenas aquí tengo el inicio entonces voy a entrar aquí en el espacio de al ladito entro con el color verde hago una cadena y aseguramos entonces hago dos cadenas para iniciar entro en el siguiente espacio suelto dos hebras termino el punto juntos termino los puntos juntos hago una cadena de separación entro en el mismo espacio suelto dos hebras entro en el segundo espacio tengo tres las termino juntas y hago una cadena de separación entonces de esta manera voy a llegar a la parte de los hombres llegó a la parte de los aumentos entonces entro suelto dos hebras y voy a entrar a la parte de las dos cadenas suelto dos hebras ahora las termino juntas hago la cadena de separación y aquí mismo voy a hacer el punto de aumento las dos cadenas el punto de aumento una cadena y empiezo con el punto que llevo suelto dos hebras lazo entro en el siguiente espacio suelto las tres hebras juntas y hago una cadena de separación y sigo bueno entonces así es como van a seguir ustedes todo lo largo vayan a usar yo les muestro les hice estos en una muestra pero yo le puse pues ya vieron estos a mi poncho que puse morado verde naranja y aquí unos tonos de otro tono de naranja y como un amarillo y el azul entonces ya que tienen las 18 vueltas entonces separe 28 puntos de cada lateral y puse una marca dejando 28 puntos aquí en esta parte y lo mismo de esta parte con tuve separe los 28 puntos entonces puse una marca para hacer lo que es la manga así de esta manera ya con los 28 puntos aquí centrales entonces lo que hice fue esto tejí la manga le hice le hice únicamente tres vueltas la hice chiquita le hice únicamente tres vueltas en punto resorte entonces aquí tengo la marca y voy a hacerlos de este lado entonces vamos a empezar de esta manera voy a tomar el primer punto de atrás hacia enfrente y entonces seguro y hago dos cadenas más lazo el siguiente de frente hacia atrás el siguiente de atrás hacia enfrente hacia atrás hacia atrás lazo hacia enfrente hacia atrás y así hasta llegar a la marca y así hasta llegar a la marca aquí yo ya llegué a la parte de la marca y lo tejo por detrás la de vuelta al trabajo aunque sea desde la orilla lo voy a tomar en relieve tras hacia enfrente y hago dos cadenas más y ya voy a hacer los demás puntos como se presentan lazo este lo tomo hacia atrás este hacia enfrente y termino esta vuelta y ya terminó la parte de la manguita la hice muy cortita entonces lo voy a terminar y regreso bueno ahora para hacer esta motita que le puse aquí yo lo que hice fue que con un case de mi teléfono este le fui me fui enrollando en el hilo en ocho ocasiones tres cuatro cinco seis siete ocho corto la hebra y voy a cortar aquí también ya que tengo las hebras de esta manera dentro con un gancho grueso a esta parte de la esquina donde decíamos los aumentos voy a doblar las hebras por la mitad y jalo hacia adentro y lo emparejo entonces ya que está de esta manera voy a enrollar otra hebra aquí dos nuditos para ajustar por la parte de adentro hago el segundo ahora esta hebra la voy a pasar por aquí con un gancho más delgadito para que ya quede más segura pasó la primera pasó la segunda y ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar yo las hice cortitas y de esta manera ya queda la motita lista y voy a hacer lo mismo voy a hacer unas motitas para ponerle aquí el cordoncito pero esto se las voy a hacer en color rosa bueno entonces para coserlas la manguita vamos a voltearlo por el lado revés y vamos a coser esta parte uniendo desde aquí uniendo desde aquí desde las piezas del cuerpo y seguimos con la manga en esta parte entonces yo la voy a coser con la aguja ya cosillo por esta parte miren y ya estoy en la parte de del punto del cuerpo el punto del cuerpo entonces aquí terminó y voy a hacer voy a asegurar con un nudo voy a cortar y aquí aseguró las hebras bueno aquí ya está terminado ya están cosidas la parte de las manguitas y le puse las motitas también en el cordoncito que le puse aquí arriba aquí está así es como queda el ponchito para bebé espero que les haya gustado y nos vemos aquí en el próximo vídeo gracias gracias